...la manera en que decidí hacer los ocularios. Finalmente, el tema que trata de los ocularios es el tema autobiográfico. Y como artista siempre me pregunto, ¿cómo un artista puede justificar utilizar la autobiografía como un tema? ¿Cómo la autobiografía puede usarse como un material, un material y un material? Me refiero, por ejemplo, a un material en las artes siempre hablamos de pintura, hablamos de gises, lápices, eso es un material que se puede utilizar. Pero yo hablaba de utilizar la autobiografía como si la autobiografía fuera mi material con el que yo podría experimentar. Y bueno, la simplificación que yo le doy a hablar como un material inmaterial es alguien de que es un material que conoces, es un material del cual tienes experiencia. En esa temática, lo que abordé fue un tema autobiográfico. Y lo que realicé fueron 14 escapularios. Y el número gato lo utilicé porque tiene que ver con leacrucis. El leacrucis también son 14 estaciones. Y bueno, la idea de hacer un escapulario que tuviera, bueno, de hacer la narración del leacrucis en una forma autobiográfica surgió cuando en el velorio de mi madre, el sacerdote que fue invitado a la conocer a su profesor desde adolescente, la conocía. Y en la unidad el sacerdote dijo, bueno, es que lo que vivió su madre fue la pasión de Cristo. Entonces, yo también con ese de aquí video de la pasión de Cristo en la autoridad de mi mamá experto a lo que yo había vivido con ella, fue la forma de que yo puedo hacer como escapulario, yo siempre lo utilizaba. Cada una de las relaciones que yo guardo en los escapulares es parte de esa historia. Entonces, la primera que realicé es esta. ¿Sí lo pueden ver por eso? Sí. Bueno, no la realicé en este nombre, pero bueno, la primera en la historia es esta que es como hablar un poco del parcial y es... Esta imagen, la figura variada que aparece con esta imagen en realidad es que se repiten las 14 estaciones. Y aquí es donde me gustaría decir que, bueno, yo lo interpreto como si pudiera ser yo. Pero en cierta forma, hablar de la autobiografía también es decir, hablar de un material universal. Marina Brahma justicia en su manifiesto, entre más universal... Un artista debe buscar dentro de sí mismo para la inspiración. Y entre más buscas dentro de ti mismo, más universal te conviertes. Entonces, mi idea de hablar sobre la relación de un madre y hijo no es tanto que yo esté hablando de la relación de mi madre y yo, sino es hablar de una relación que todo el mundo se puede identificar vos. Todos están aquí porque tuvieron o tienen a mi madre o aunque no hayan conocido. Entonces, ese es el tema que yo estoy manejando. Es un tema que es muy personal, que es muy individual, pero es un tema que es en el pueblo universal en ese momento. Entonces, en esta imagen también tengo esta simbología que tiene que ver como una especie de suero. Porque mi mamá y la diagnosticaron que es como un perino, que es como un tanque de la matriz. Entonces, los últimos seis meses que estuve en la casa fue que tenía conectado un tanque de oxígeno en la nariz, tenía conectado los sueros. Eran todas esas imágenes que yo tenía en la mente, pero era en cierta forma estar como... Ya sabía que se iba a morir y de una forma era como... No como... Fue un accidente y derreté de un día para otro en el terreno. Fue como algo que tuvimos tiempo de procesarlo. No puedo decir si fue afortunado o si fue afortunado, pero más bien es algo que estuve trabajando con este imágenes. Y como lo podía relacionar con la pieza del mes, lo que veía es que ellos... La pieza del escapulario que se utiliza en este pueblo es utilizarlo como el enfermo. Todos tienen que estar con fe dentro de la casa y todos están en una especie de festejo. Y en este festejo el enfermo se libera al utilizar el escapulario. Para mí, él realizó una pieza que realicé justo un mes después de que se uní mi mamá. Yo lo realicé de alguna forma... No fueron... O sea, lo que yo realicé para la residencia escapulario fue los dibujos. Mi mamá se murió el 24 de mayo del 2010, después de cinco años. Y yo lo que hice en junio, hasta el siguiente mes, en junio, yo lo que estaba realizando en cada hoja de papel, tenía... me ponía a dibujar cada una de las imágenes que estuvieron guardadas. Y sí recuerdo que fue un verano muy difícil en cierta forma porque... Había días y estaba tres horas con el papel en blanco, no podía dibujar nada, a veces que hacían tres o cuatro. Y sí recuerdo que terminaba con dolor de cabeza, siempre era como... no podía ver nadie en la casa, tenía que estar tesorero. Era también como esta parte de hablar de un cierto ritual en la realización de estas imágenes. Cada uno de ellos tiene el mismo maniograma, que yo lo interpreté también como si fuera la policía de su maría, y también lo quise ver como un poco una deslación de la cruz. Y bueno, a mí la parte del arte religioso siempre me llamó mucho la atención, fue algo que siempre fue parte de mi vida, fue algo... fue parte de mi familia. De hecho, mi nombre, José María, siempre se escriba junto, sin espacio, tiene que ver porque... de una mera supernumerada de la cruz de él, y el fundador, el santo fundador de la cruz de él, es la primera escriba de Balagás. Y una mamiada que me puso el mismo nombre por él, es como que la religión siempre fue parte de mi vida, siempre fue algo... nunca lo vi como algo... bueno, es que raro que alguien esté religioso, que algo... yo crecí en ese ambiente, no más vi un juego que fue hasta que entré, pues no sea, la vida, como más o menos, la sociedad, la escuela de arte, es como otro mundo. ¿Cómo alguien puede estar en ese, qué sé yo, o como una escuela religiosa, que tiene como... es más bien... para mí no era... más bien era el material que yo conocía, es el... bueno, que yo no estaba identificando eso. En esta segunda estación, lo que estaba haciendo interpretar la primera fue la última para hablar de la adolescencia. Bueno, la infancia, el santo a la adolescencia, y aquí está la misma como una parte de eso, como de hablar de un cierto don, hablar de un cierto regalo, hablar de una cierta coronación, de un... bueno, no es bien, no quería decir que cada una de las piezas tiene un significado específico y ahí se encierra, porque realmente por eso son imágenes, no tienen ningún texto, porque puede interpretarse de varias maneras, pero es una de las interpretaciones que le he intentado darle. Y pasando de esta, es la parte en la que hablo de la... de la encarnera, y es donde comience un poco hablar de... porque en realidad todo va a hablar de la maternidad, porque todo es la madre y el hijo. Entonces, en esta parte es la relación en la que está la figura materna, les extiende aquí un vientre inflamado, donde el hijo más tenía el vientre inflamado, y entonces, este... que eran los últimos dos cuando les subo, y dijeron, si usted ya se va a morir, ya no puede seguir aquí, y ya fue la parte que yo le pondría a llamar, la parte del matrimonio. Entonces, estas dos figuras tienen aquí una especie de... de aura, que están hablando, son como una parte más, este... más como espiritual. Esta persona no la tiene, porque es una persona humana. si yo me veía como esta persona humana, veía a mi mamá, y veía esta figura que no existe. O sea, aquí yo no la podía ver en la realidad, pero más bien es una figura que estaba aquí, con ella. Y la siguiente que narré es esta, que está también igual que con el tanque de oxígeno, y esta para mí es muy simbólica, porque aquí tiene una flor que está marchitada. Entonces, para mí esta flor era un poema que le retracté al fin antes de que se muriera. Este, porque mi papá siempre le regalaba flores, a mi mamá siempre su cumpleaños, el 10 de mayo, cualquier ocasión, siempre le daba flores. Y algún buen cuarto día las flores siempre se están marchitando, se están decolorando, se le están cayendo los pétalos. Y mi mamá siempre las quería tirar, porque ya una flor que es de colores, ya está acá, pues, nos tiran. Yo me acuerdo si mamá es que estas flores están muy bonitas, es naturaleza muerta, está hermosa, no lo tires. Bueno, pues, se lo dejaba dos días más, y ya se lo retiraba. Pero yo recuerdo que antes de que se muriera, yo le había regalado el girasol, y claro, al cuarto día también el girasol también estaba marchitando, se estaba cayendo los pétalos. Le regalé un poema, y me entre las cosas que le dije, le escribí eso, yo siempre voy a lamentar verte marchitarte, pero a mí siempre vas a ser hermosa, siempre vas a ser de eso, pues, yo te estoy viendo marchitarte, pero nunca vas a dejar de ser brillante en mis ojos. Entonces, por eso realicé estas, una vez por eso he trabajado con este tema, porque no es, no es tanto hablar de un cierto amor, sino es hablar de una belleza vista desde otro punto de vista, ¿no? Desde algún punto, la belleza está en el ojo de quien la mire. Y bueno, lo que yo decía, para mí era importante realizar los escapularios en un dibujo, y después esos dibujos fueron escaneados, y después fueron bordados, en un proceso de máquina que se llama buchado, que es una virtualización de las imágenes, porque para mí era muy importante utilizar la misma sensibilidad que estaba teniendo, justamente en el mismo momento que la estaba experimentando, es decir, por ejemplo, esta misma imagen la escaneé del diario, donde estaba, aquí es Tof Seekwit, mi mamá estaba en su cama, aquí estaba el tanque de oxígeno, aquí estaba el suero, con los, ¿cómo se llaman? para el dolor, no sé, y aquí estaba yo en una esquina, con un diario, en su adivin, en ese mismo momento yo estaba dibujando todo lo que estaba ocurriendo aquí, para mí era importante que esta imagen fuera del momento que ocurrió, y no lo podía volver, no lo podía hacer ahorita, por ejemplo, no lo podría haber hecho mucho después, por eso todos, porque los, pues que pudieran los borderen en diciembre, fueran seis meses después, pero todo el dibujo, todo el proceso, toda la sensibilidad, todo lo que les mencionaba de material inmaterial, había sido de, de integración inmediata, y la siguiente imagen, es esta, en la parte en la que la madre, ya está con la sábana, se va, y es como una parte de una ascensión, y es regresar aquí, como la maternidad, de volver al seno, o algo, como más espiritual, y la figura rayada, que decía que era yo, es esta parte de estarla viendo, pero si observan bien, la figura aquí, en la cabeza, tiene como, como varias, como varias trazas, que son, podría decirse, como un beso, o como una máscara, o como, como varias expresiones, de la misma cabeza, que están girando, sobre la cama, y bueno, están, estos tienen una medida, más o menos, de dos metros, porque la idea es, cuando se han presentado, los mesos siempre, van colgados, y bueno, la idea de los escapularios, siempre, no sé si la conozcan, pero, cuando se instrujo, con esta, con Santa Carmelita, la virgen, se le apareció, a la virgen, la virgen se le apareció, a esta sarta, y le otorgó el escapulero, quien lo porte, durante su vida, va a saltarse, el purgatorio, entonces, por eso, es esta parte, de las cuerdas, es una parte, de una idea, de la ideología, de entreportarse, yo no te lo he portado, porque más bien, mi contexto, no es una iglesia, sino mi contexto, yo soy artista, mi contexto, es en un serón, yo lo decidí, en ese formato, para presentarlos, en un serón, no es porque tengan que presentarse, o sea, una pieza religiosa, sino más bien, que tienen que ver, como es, que es otro contexto, pero la cuerda es esa, porque es una justificación, de un escapulario, que se ha maximizado, entre los vidrios, y bueno, después de la muerte, lo que viene, es esta idea, del hijo, todos estos tienen el mismo monograma, ya es un poco más grande, es la misma parte de aquí, como entre un poco, de estar, la idea del dolor, esta figura está llorando, muchas de estas imágenes, las saqué también, de un epistolario, donde vienen varias oraciones, del siglo, bueno, de principios, del siglo pasado, y eran, bueno, las varias imágenes, las que tomé de ahí, desde las que, las que las van a hacer, me podía identificar, de las cuales podía tomarse, este, momentos, y de ahí sacaba ciertas piezas, porque esta es una escultura, que también que realicé, pero la idea aquí, de la escultura, para mí, significa como el arte, sanación, porque no es que esta figura, está enferma, sino más bien, que la escultura, está sanando a esta persona, y por eso está, con un poco más, como del uso, y después de esa pieza, para mí significaba, narrar también un momento, que va a salir en la vida, de cualquier persona, pero bueno, que es este, que es justo después de, un momento de luz, pues puede venir una parte, de un ataque, que es exterior a la persona, y este ataque después, es resuelto, pero, aquí es, otra clase de, de una problemática, también dentro del de cruz, porque decimos que en el de cruz, había tres caídas, una de las caídas, que ya he hablado de esta primera, es la caída de una persona, haciendo agrediendo, a esa persona, a la figura principal, la otra caída, es la misma persona, agrandándose a sí misma, y de hecho, esta figura, como una especie de santa, también con, y esta con la idea del arte, la está salvando de sí misma, entonces, es como un poco de, bueno, se puede interpretar, de muchas formas, pero esta es la otra caída, la otra caída, es como, tú mismo puedes, este, dañarte, como y bueno, la siguiente, después de la separación, es este, el encuentro de la misma persona, que está consigo misma, que se está ayudando, ya está como, en esta posición, de inca, está como, puede interpretarse, como pedir perdón, o estar orando, o estar arrepentida, son varias interpretaciones, y siempre presente, la parte de las artes, y la tercera caída, que menciono, es, finalmente, se está como, al lado del fuego, está aquí el corazón, con una mano, que está, con un par, o un alma, que le está haciendo daño, y la misma persona, pero aquí, ya se ha destruido, se ha destruido, un poco la escritura, entonces, ya son como, más mil restos, es como, la parte más, más trágica, y no sé si decirlo, como autodestrucción, o una destrucción externa, pero esta, se la caída, y ya después de esa, viene esta parte, en la que está, como un poco más, la figura en su cama, está, otra vez, como tratando de estrenarse, hablando, hacia algún, algún tema especial, o sea, hablando hacia, hacia algo que no está, en el mismo, también tiene esta, parte del aura, al nuevo externo, y finalmente, regresa a esta parte, en la que, está la misma persona, pero, más bien, es como un momento, un es, podría decir, una parte de coma, porque es, esta es la misma persona, pero aquí está, en la parte en la que, se muere, por así decirlo, y la parte en la que, la persona se va, pero se está dando cuenta, que está muerta, pero, se marcha, bueno, cada uno, les debía, este, recordado, una parte, en el alfabeto griego, pues, finalmente, ya, cuando se bordaron, las palabras, se podría decir, que se borraron, un poco, como cuando dibujas, en la arena, pasan la ola, y se borran, yo las vi así, como que, en mi dibujo, sí se entendían, pero cuando se bordaron, se perdieron un poco, y lo traté de interpretar, de esa forma, como que, se borraron, pero, quedó un poco, en la huella, y, más bien, me interesaba, más que quedara, como una imagen, y no tanto, como una palabra, específica, de que se podía hacer, y, la última, es, el, como el, donde se sierra el signo, que es, otra vez, el encuentro, del hijo, con la madre, y, no sé, si tienen alguna pregunta, o, si hay quien sabe más, algo más de la persona, sí, a mí, me interesa saber, eh, ya explicas, que todo eso viene, en el contexto, respecto a todo, pero, en específico, el escapulario, para ti, o sea, por qué lo escogiste, como este medio, para, utilizar todo eso, y no otra cosa, también religiosa, sino, en específico, el escapulario, sí, pues, bueno, también, este, es muy buena pregunta, eh, yo el escapulario, tengo otro opuesto, pero, hubo un momento, cuando mi mamá, estaba en sus sufrimientos, yo los lo volví a utilizar, y, recuerdo también, eh, cuando me iba a vender, siempre, me quitar el escapulario, lo ponía en la perilla, de la puerta del baño, y, justamente, un día antes de eso, en esas últimas semanas, en las que mi mamá, estaba a desaparecer, me acuerdo, que quité el escapulario, y lo abordé, y, me acuerdo, que ahí estaba, justo estaba la imagen, acordada, de la virgen del Carmen, está con el niño Dios, con el escapulero, pues, dando el escapulero chiquito, y del otro lado, en lugar, al final, de la cruz, tiene, no recuerdo exactamente, que tenía una figura, también, una, creo que tiene la N de la virgen María, porque, más bien, como una idea que llegó, y también, María, me menciona mucho, en su manifiesto, que una persona tiene, la inspiración, tiene que llegar a ti, como, no tienes que hablar, como, por área, de artista, como un banquero, que ir todos los días, de tal hora, sino, más bien, trabajar solamente, cuando te llega, la inspiración, en el sueño, en la noche, como en un sueño, o en el día, como en una visión, eso, a veces, maniquesto, lo estudiaste después, pero, es muy interesante, como es, es cierto, porque, esa vez, es que lo que le puse, la cruz de estopular, en una perilla, fue, fue esa visión, de la que hablaba, y, días después, mi mamá se muere, y luego, al otro día, tiene la, la misa, el sacerdote, que la confesaba, la dijo, dice lo del diacrucis, y ahí es donde dije, pues, el estopular, y el diacrucis, y ahí se conectó, la idea, y luego, después, fue cuando dije, pues, voy a, hacer los 14, y cómo voy a desarrollar, cada uno, y, pero, así fue, cómo se fue, desarrollando la pieza, en sí. Gracias. Normalmente, cuando creas, como artista, tienes que entrar en la base, entonces, tuviste que pasar, todo ese círculo, para poder hacer, esta confrontación, de poder crear algo, entre la creación, formal, la actividad, religiosa, y la entrega, o sea, te formas, esa dualidad, en esa parte, que cuando te enfrentas, realmente a algo, como veces, el espacio, no tiene límite, para crear, pero es una motivación, entonces, muy interesante el trabajo, porque, además de todo eso, haces todo un recuento, porque es como una sanción, igualmente, entonces, el artista lo hace, también, cuando pintan, y nunca, escuchen, y cuando tienes, escriben, es una manera, de exponer algo, que estás creando, a lo que estás transformando, lo felicito, porque, es la primera vez, que veo algo, que se fusiona, con la religión, pero sin ser religioso, entonces, aparte, haces una comparación, una parte artística, donde empieza a contar, pero realmente, el simbolismo, o el simbolismo, que tienes en esa parte, no es una religión, sino es parte, de una formación, de una religión, de una religión, o de una religión, sino más bien, de algo, con lo que yo, nací, con lo que tenía, mi alrededor, hablarlo, desde la forma, de reinterpretarlo, que es lo que, o lo que técnicamente, podría yo describir, es una reinterpretación, del escapular, y tal vez, de una historia, del escapular. ¿A qué te refieres, con inmaterial? Inmaterial, la definición de Yves Klein, sobre la inmaterialidad, tiene que ver, con la sensibilidad, la sensibilidad, es la inmaterialidad, Yves Klein, leía mucho, a un artista francés, de la llama, de la Rade, y este artista, hablaba mucho, de cómo, la pintura francés, estaba muy, estaba, estaba, contenida, dentro de la línea, y lo que hablaban sus héroes, era que tenía que, liberar a la pintura francesa, de la línea, entonces, este artista, Yves Klein, lo que hace, es, tomar esta parte, de una forma, muy personal, y muy literal, también, y lo que hace, se pone a hacer, pinturas monocromáticas, de un solo color, que partena después, es el color azul, Yves Klein, internacional, y entonces, lo que le hacía, era liberar, a la pintura de esta línea, y después, cuando hace estas pinturas, se pone en una galería, 14 cuadros, de diferentes medillas, pero todos, con el mismo color, del mismo color uniforme, y hablaba, de que esta era la materialidad, hablar de la pintura, pero muchas personas, no entendían exactamente, que tiene que ser, porque él se va a, pues más bien, él entiende, que el arte más necesita, estar físicamente, en la galería, y después, en el 18 de abril, del 58, expone, quita todo de una galería, y lo quita todo de blanco, y lo que expone, es este espacio vacío, al que llama, la sensibilidad, de la materia, en el estado primero, que quiere decir, que esa es la que, esa podría estar realmente ahí, en otra ocasión, que presenta, en una exposición, en Greffel, en Alemania, también, en una exposición, de arte, de un realista colectiva, él llega, y después, que se le había, otorgado, nada más, con su presencia, llega, cita una frase, de Bachelard, dice, primero había nada, después había un nada, más profundo, y después había un azul, y entonces, esa es la parte, de hablar de la materialidad, de la materialidad, que es decir, que es la nada, pero es, como hablar, cuando era hacer las pinturas, monopromáticas, que todos son del mismo color, pero todas tienen, precios diferentes, pero es que, aún así la gente pensaba, todos eran del mismo tamaño, todas eran del mismo color, pero ahora sí la gente, prefería a una sobre la otra, y esa es la inmaterialidad, es algo, es lo, de la fase de teoría, eso como lo indefinible, pero, finalmente, la inmaterialidad, es la sensibilidad, que es lo que podemos, si una pieza tiene, inmaterialidad, es arte, y si una pieza no la tiene, la mejor podría finalizar, pero es algo muy relativo, porque se puede percibirse, o que puede no percibirse, si. Yo tengo más preguntas, si alguien quiere decir, ¿el 14 salió de él? ¿el 14 empieza? Si, el 14 tiene que ver, con el yacusis, con las situaciones del yacusis. Y él, curiosamente, también usó 14. Eso sí, no lo sé, creo que, bueno, lo usó, pero eso no fue, no creo que haya sido, específicamente, por el, que haya tenido el problema del yacusis. Ok. Si. Ahí en la parte. Bueno, a mí, para nosotros, en el museo, lo que nos pareció, era muy interesante, es como, no solamente se relaciona, la pieza del mes, o las piezas de José María, de una forma objetual, es decir, los dos son el mismo objeto, aunque presentados, desde diferentes lugares, y de diferentes formas, sino que, lo curioso es, que este escapulario, que está aquí afuera, sirve para curar, ¿no? Que es lo que les explicaba, o sea, hay un ritual, de curación, asociado a este objeto, junto con otros objetos, pero, sirve para eso, y curiosamente, que ahorita lo voy a, y que, pero, y me chica la pena, es que, en el escapulario, que está en la pieza del mes, las figuras centrales, son dos santos, pero son esos dos santos, quienes enfermaron a la persona, es decir, la causa del mal, está en el escapulario, y de alguna forma, la causa del dolor, de José María, también está en el escapulario, que es este peligro de eso, es decir, la enfermedad de tu mamá, pero al mismo tiempo, que la causa del mal, sea portada por alguien, y en este caso, bueno, de forma conceptual, en un ser, ¿no? Es parte del ritual de sanación, entonces a mí me parece, fabuloso, como hay, en un objeto, que proviene, de verdad, de dos lugares, pues muy apartados, ¿no? De una formación académica, contemporánea, artística, y por otro lado, de un ritual tradicional, comunitario, y que tengan esta confluencia, ¿no? De tantas, o sea, formal, pero no nada más formal, sino también hay una confluencia, de significado, también hay una confluencia, de performativa, ¿no? De cómo se usa, para qué se usa, para qué los usaste tú, para qué los usa un enfermo, y justo, pues, pienso que, una de las labores de la noción es eso, es decir, aportar muchas más ideas, sobre lo que aquí se presenta, y diferentes contextos, sobre una misma pieza, y de eso se trata, ¿no? Y se me hace, de verdad, no sabes cómo aprecio, que estés aquí, que hayas aceptado, y que haya esta, no sé cómo decirlo, ¿qué? ¿Eso se usa en el IP? ¿Y cómo lo dicen? ¿No? Sí, se usa una palabra, que se usa así. Pues esta casualidad, ¿no? De este encuentro, ¿no? Y aparte a mí, lo que me gusta, si ustedes son a los hijos, igual no vieron si no, lo que me gusta mucho, de las piezas de José María, es que, hay una raíz formal, con varios aspectos del arte popular, ¿no? Asociado a su religión, o sea, ¿por qué el arte popular? Bueno, pues aquí, dénse una vuelta ahí, una buena parte, tiene un uso ritual, como no llaman a los religiosos, porque yo no lo asociaría incluso, o sea, el ritual del espectáculo, que tiene santos, no es un ritual católico, es decir, no se hace en una iglesia, básicamente es una peda ritual, o sea, de eso se trata, de empedarse, y de contagiar esa felicidad al santo, para que el santo, en embriaguez, y la felicidad de la fiesta, de ok, ya lo suelto, y eso, es una actitud pagana, desde el punto de vista de la iglesia católica, por lo menos, ¿no? Entonces, esto también es ritual, como esto es ritual, pero justo, no es religioso, y eso también es, es algo como, pues no se... Bueno, ya va a que lo mencionas, cuando yo no se dibujaba, les dije que tenía dolor de cabeza, pero también siempre terminaba en algún bar, por alguna razón, o sea, una de las cienes de las que nos imaginamos, ¿sí? Sí. Y a ver, bueno, hay una pregunta muy personal, ¿sí? ¿Ah, sí? Sí. ¿A ti te sirvió? O sea, ¿tu propio ritual de tus propios escapularios, sí te sirvió? Sí, sí, realmente, porque las primeras, yo cuando murí mi madre, no recuerdo que no podía llorar, como estaban en la tibia, en la, en la, en la, en la, en la sábana, en la receta, en el velorio, en la quema, no pude llorar ninguna vez, así que me senté realmente de calvas, como que salían un poco las lágrimas, y creo que hasta que las tuve ahí, las vi, cuando tenía que mi mamá le pasó a esto, y realmente el doctor le dijo, como ya no le va a pasar, el doctor le dijo ya, porque en un momento le dije a ser al curado, y luego al siguiente, y le dijo, es que no nos vimos, no nos hemos contratado, pero todavía tiene cáncer, es su abuelita, y ya terminó. Es como que toda esa parte, yo no la había procesado, sé que realmente lo narré en esa historia, y siempre, pues, al contrario de que mi familia era, bueno, es que ya está en el cielo, y está bien tranquilo, ya olvídalo, y déjalo, déjalo ir, y salgo, como ya esperan, pero entonces esta parte para mí, era la libertad de seguir explorando, y seguir soltándolo, así que realmente llegáis a todo, y te puedo hablar, sin sentir tanto, sin sentir el dolor, sino más bien hablar, de la relación de la madre, que tanto hablar del dolor, que sentí, por la muerte de mi madre, sino más bien hablar de, hablo de nuestra relación, no hablo de la muerte. ¿Se suplino? Sí, sí, creo que sí funcionó. Porque también eso es algo que aquí nos, en el museo nos interesa mucho. Cuando tú hablas en algunas de las piezas, de cómo, pues el arte, es decir, en el caso de la escultura, tiene un poder curativo, y, pues, algo que, curiosamente, pues es que todo es así, ya, no quiero ponerlo muy loco, pero, he tenido muchos problemas en ese tema al respecto, o en una entrevista que acaban de hacer, y sobre, ¿a qué se deben de no ser? pero sí creo, finalmente, eso que tú dices, y creo que el asunto médico, no sé cómo decirlo, bueno, sí médico, ¿no? Desde el proceso, sino que, más o menos, a la mitad, hayas incorporado este discurso dentro de todo este relato, que son los escapularios, y yo pienso que es verdad, ¿no? y entonces, se me hace así, porque además, si ya lo ves en números, pues, son 14 piezas, esas 14 piezas, están de 2 metros, dividido entre los, 3, 7, entonces, cabalístico, sanación, madre, hijo, relación, entonces, haces una parte, un lazo, muy fuerte, entre el proceso, y la sanación. Gracias.